...y lo vamos a sacar adelante, porque un año de no ver la televisión y de informarnos es porque estamos acá, luchando por lo que tenemos que luchar que por la libertad. Bueno, asustan un poco, hay cantidad de gente había sido, como dicen en Paraguay, dicen había sido. Yo adquirí una muletilla en el viaje, que es que hubo dos orientales que fueron a buscar al Paraguay y uno de ellos no quiso venir. Yo vine, al final vine, una travesía bárbara, pero llegué. Llegué porque creí que estaba la posibilidad cierta, por la gente que me contactaba, que me veía, de que había ahí un fuego, había ahí una posibilidad. Y todavía tenemos un tiempo de libertad. Entonces dije, me hacía hacemos quilombo. Y me hacía encontrar una cantidad de locos. Y yo nunca estuve en un patio de una cáncer, pero me imagino que debe ser parecido a este, porque estamos cometiendo el delito de estar en aglomeración. Estamos violando el artículo, la reglamentación del artículo 38. Resulta que esta gente, ni lerda ni perezosa, le puso canga al artículo 38. Los que son del campo saben lo que es la canga. La canga es un palo que le ponen a los chanchos para que no se cruce en el alambrado. Ellos no quisieron, no quisieron que nosotros nos reuniéramos. Mirá el quilombo que hicimos en unas plazas con un micrófono como este. Hicimos un quilombo bárbaro, mirá lo que hicimos. Por eso le pusieron canga al artículo 38. Ahora entendí que no era un tema sanitario, sino político. Porque este virus no tiene nada que ver con la salud. Este virus se montó en una emergencia de 15 días. Nos dijeron, son 15 días, montamos unas camas, guantes, ponemos unos respiradores y ya arrancamos. Después prolongaron. Y bueno, ya después no teníamos que mirar en la televisión, ni en Netflix, ni no sé qué. Y le dieron larga. No sé, ustedes la vieron un poco más liviana al principio. Nosotros en Paraguay allá estuvo más complicado. Pero lo cierto es que la cuestión se hizo eterna. La emergencia. Yo no sé ustedes, pero yo no conozco emergencias tan largas. Un año llevan los discos putas. Un año. Si tenés algo para arreglar, arreglarlo. Que no dejes pasar un año. Bueno, un año de emergencia. Claro, pero para este año de emergencia utilizaron un vehículo muy poderoso. Que es el miedo. Nos asustaron. Nos corrieron con el poncho. Nos aterrorizaron. Hicieron que nuestras madres, nuestras abuelas tengan terror de abrazar a sus abuelos. Nosotros utilizaron el miedo para someternos. Porque a partir del miedo uno empieza a activar otra cantidad de cosas. Le baja la defensa, se asusta y se encierra. Y lo que pasa con el miedo es terrible. A un año de pandemia hay mucha gente que todavía, bueno, ahora cada vez peor ver los tapabocas en las calles. Parecería que el tiempo tendría que haber jugado a nuestro favor y parece que jugó en contra. El sentido común está perdiendo por goleada. Bueno, por lo menos en la televisión. En la televisión el sentido común pierde por goleada. Pero en la calle no, porque el bicho vive en la televisión. Y entra a las plazas a cierta hora. Nosotros nos enteramos que en el interior el bicho anda, dependiendo de la ciudad, llega. El tipo es bicho. Sí. En Rivera, que son los más fiesteros, a las 2 de la mañana. Hay ciudades que no, ya a las 12 de la noche el bicho llega. Pero aparte, mi hijo de puta, la gente que se divierte lo pone como loco. En Rochas a partir de la hora. Es verdad, estábamos comiendo en la paloma y tuvimos que salir con unos forajiros porque venía el bicho. ¿Se pueden apagar, por favor? Sí. ¿Se pueden apagar, por favor? No, me traigo. ¿Sí? El tipo, viste, que tiene personalidad, claro. Hicieron una pandemia para un año. Y lo dejaron al tipo, que es una suerte de volante carrilero multifunción que estaba y estaría loco de tenerlo. Porque tipo, te hace el gol, viene, defiende, salta en el área, va y viene el volante por afuera. Hace todo. O sea, hubieran inventado otro para ayudar. Porque está bien que el tipo tiene buena prensa, pero no es para tanto. Bueno, y lo que pasa es que este bicho, además, yo me gusta una anécdota que tengo de un sobrino allá, no sé, no voy a decir dónde para que no vaya. Me van a enrochar. La época, porque el bicho, otra cosa que tiene, que él es selectivo. No le gusta a la gente que se divierte, pero él en la política no ha entrado el tipo. Yo no sé si sabe que de ahí viene la financiación y por lo adoro quiere... No vas a hacer cosas que se quede sin recursos, ¿viste? Me dice un sobrino, tío, vos es que no nos teníamos ganas de salir. Los pendejos, los jóvenes quieren ser jóvenes, quieren hacer cosas de jóvenes. Ustedes saben, no hay niños. Cosas de jóvenes. Que el WhatsApp funciona un tiempo, pero después ya que pasaron los bifes. Y no los dejaban a los tipos. Entonces, ¿qué se le ocurrió a uno de ellos? Se le ocurrió arrancar unos carteles del candidato que iba a ganar. Ustedes saben a qué me refiero, el que se anda militarizando Rocha. Y lo pusieron en un garage y armaron un baile. De fiesta toda la campaña con la policía pasaba y sabía que donde hay políticos no vivieron, seguían. No paraban. El tipo además, el tipo además es todoterreno porque además, viste que te da una cantidad... Vos le preguntaba a un médico al día de hoy o a un periodista, hoy a un año de la pandemia, ¿cuál es el cuadro COVID? Bueno, fiebre, dolor de cabeza, tos, tos seca. Te puede saltar un ojo, podés tener, no sé, una uña encarnada. El tipo tiene una batería, es decir, todo puede ser COVID, ¿verdad? Dolor en la espalda, cansancio, te perdés el olfato. Te matan de un balazo. Todo puede ser COVID. Pero claro, si no tenés nada, también podés tener COVID. No hay como a Randall. Es increíble. Y ahí inventaron el asintomático que ni García Márquez realmente, de verdad. García Márquez se debe estar revolcando. ¿Cómo se ocurrió a mí? ¿Cómo también han ido más libros? El asintomático es un poema. Ver a gente tan supuestamente formada argumentando el asintomático, que no se le caiga la cara, de verdad, es un placer que me voy a llevar a la tumba. De verdad. Un placer que no he tenido esta noche y que me hubiera encantado es que mis hijos hubieran estado aquí. Para que vean gente sin miedo. Porque como esto se trata de miedo, la gente sin miedo contagia. Ese sí es un virus contagioso. Y de ese virus sí hay que tener cuidado. De la gente sin miedo. Porque como dice mi hermano Javier, ellos tienen mucho miedo de que ustedes pierdan el miedo. ¡Bravo! 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 como Camundá, de la canción de los bolimareños que decía son las nueve y todavía no peleé yo me iba a venir a Uruguay y a apoyar a Javier y a Fernando y a salir en la caravana pero claro, tenía que convencer a la patrona que ustedes saben, lo que se han casado, no pienso que la explique entonces una de las cosas que me mueve y la verdad que yo soy un poco egoísta son mis hijos tengo cuatro hijos, la más chiquita que me tiene enamorado es una paraguayita de cuatro años, que es hermosa y la extraño mucho, me encantaría que esté aquí y ellos son los que me mueven ellos, yo lo hago solamente por ellos porque creo que nosotros, cada uno de nosotros está a cargo y se tiene que hacer cargo hemos cometido el error de dejarle las cosas más importantes que tenemos a unos inútiles cobardes vendepatrias corruptos porque el bicho aparte de todo lo que ya les conté tiene una particularidad que es el top tipo logró hacer que todos los políticos estén de aquel lado es increíble es la primera vez en la historia de este país que se hizo a punta de cuchilla que todos los políticos se están de acuerdo ¿usted no les parece raro? de verdad yo lo primero que me llama la atención pues los tipos se están todos de acuerdo hay uno que aplaude y otro que quiere aplaudir más y uno que pide una medida y otro que pide doble se saca los ojos por estar de acuerdo es increíble pero pasa y han utilizado una cosa que es este el gach ¿verdad? el gach bueno el gach empieza a provocar gracia y eso para un científico tiene que ser terrible que un 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 es una creación rara porque ¿qué pasa? el presidente pidió a la volada nombra nombra las autoridades de todas las áreas incluyendo la sanitaria y ahí está el ministro y su gente ¿verdad? ¿pero qué pasa? sintió la necesidad para contener esta pandemia de nombrar unas tarotistas que le guíen las decisiones sanitarias y son tarotistas porque los tipos ven el futuro en octubre trancaron la temporada porque ellos veían que iban a ver no sé cuántas cosas no sé si leen si te da la runa leen las cartas españolas algo de eso hacen pero son las tarotistas del presidente pero resulta que ahora ahora esta gente yo no sé si les volvió la vergüenza los están cuestionando se quieren ir de ninguna manera se van a ir se van a quedar aquí hasta que respondan por cada persona que se suicidó ¡Bravo! no se van a ir a ningún lado y se van a tener que quedar aquí aguantando los trapos porque hay empresas quebradas, hay gente sin trabajo, hay gente que estuvo encerrada todo el año hay abuelos que no pudieron ver a sus nietos hay niños que los arruinaron para que no abrazaran a nadie ahora se me quedan, me gustaba figurar en la tele, ahora se me quedan acá, no se van a ir a ningún lado acá se quedan a dar la cara, si les da la cara y si se quedan viviendo en este país, vamos a ver dónde van a ir a comer, dónde van a viajar en qué lugares van a tener que mirar a ustedes en la cara cada vez que salgan porque nos vamos a encargar que todos sepan cómo es la cara de cada uno ¡No! 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 Ahora parece que además de todo, hay que tenerles piedad, de ninguna manera que se hagan cargo, no es que tenían tantos títulos, no es que eran tan respetados no es que eran tan connotados, bueno que se la banquen ahora que se la banquen nosotros somos, nosotros, nosotros, yo tengo mucho orgullo de ser uruguayo mucho orgullo tengo y esta noche, y la camiseta de lo lindo, te voy a decir una cosa me fui con todos los montevideanos para allá yo soy de Cebollatí de allá de Rocha ¿sabés cómo me agrandé? claro, allá te dan de comer, te dejan de la casa la prensa te pone micrófono y te pregunta era increíble, era Disneylandia claro, porque acá los medios acá los medios son los medios del silencio claro, si dejan hablar así otra media hora se tumba la pandemia por eso no lo dejan hablar lo que pasa es que para implementar esta fase, este relato infantil que no se sostiene más es necesario tener propaganda y en Uruguay es una papa, son cinco familias un whisky de etiqueta azul y se termina el tema son cinco, los cardosos, los romanos, los yeclos, los de feo son cinco whisky, bien cargados etiqueta azul y se arregla el tema de la propaganda porque no puede haber sometimiento de ningún pueblo sin propaganda y los canales masivos de televisión y de los grandes medios del Uruguay hace tiempo que responden a ciertos alineamientos de algunas familias y de algunos grupos económicos y solamente hacen propaganda están lejos del periodismo porque un periodista es la piedra en el zapato del poder nunca el alcahuete del poder y ellos son unos alcahuetes ¡Bravo! 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 Bueno por último a mi lo que me mueve y lo que creo que pasó es todo aquello que somos yo pasé por Paisandú y me encontré la pared donde mataron a Leandro Gómez y cuando a Leandro Gómez le preguntaron en el sitio de Paisandú le dieron varias veces la oportunidad de que se rinda y él dijo cuando sucumba nunca se rindió lo terminaron fusiliando y cuando lo fusilaron lo único que hicieron fue perpetuarlo en la historia y en la memoria de su pueblo eso es lo que pasa con los valientes nosotros tenemos unos valientes en los que nos miramos nosotros somos hijos de Maracaná yo quiero apelar a todo lo que somos a lo que tenemos a los valores a lo que cada familia que vino de Europa trajo a los valores, a la familia, a lo que somos esos 11 inmortales cerraron la puerta del vestuario dijeron los de afuera son de palo salieron, dieron vuelta del partido y silenciaron Maracaná yo me crié con ese relato yo creo que es posible me resisto a pensar que no se puede hacer nada me resisto a pensar que le tengo que entregar mi país a una manga de corruptos de ninguna manera nunca antes de pelear primero vamos a pelear después vamos a ver si se lo quiero para terminar quiero decirles que como arranqué con con esa historia de Artigas Artigas murió en el Paraguay y yo después que me fui al Paraguay entendí por qué no se quiso venir Paraguay es hermoso es un lugar hermoso la gente es muy linda ustedes si la conocen les va a encantar es un país de gente buena y nosotros desde aquí yo tenía una mala fama del Paraguay es una tierra hermosa es gente muy linda muy servicial muy amable colaboran mucho entre ellos y la verdad es que Artigas se sintió, se ve muy cómodo ahí yo creo que por eso también no quiso venir cuando lo fueron a buscar así que también exactamente pero bueno yo lo que le quiero dejar para el final es que esa frase de Artigas que la repetíamos en la escuela pero que ahora tiene cada vez más sentido no podemos esperar nada sino de nosotros mismos y hay una cosa que pasa esta pandemia nosotros que estamos solos que solamente nos tenemos a nosotros mismos miren no hay nadie más ni los sombreros blancos del Trump no va a venir nadie estamos nosotros y que bueno que estamos nosotros que bueno que somos nosotros porque va a llegar el momento ha llegado el momento en que nos hagamos cargo nosotros del mundo en el que queremos dejarle a nuestros hijos para que vivan muchas gracias que la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!